Te metiste en un ambiente mal llamado de hombres, como es el periodismo deportivo, pero bueno, cada vez hay más mujeres por suerte en el medio, pero además te apoderaste de algo que es el análisis dentro del mundo del fútbol, que era prácticamente nula la posibilidad para una mujer formar parte de ese terreno y vos formás parte. Y nada, quería saber si siempre te gustó analizar y, por otro lado, cómo fue convivir con todos los comentarios que seguramente tuviste en el medio y que seguramente seguís teniendo. Sí, sí, sobre todo lo segundo. Yo creo que también como hay cosas nuestras que obviamente yo siento. Yo por suerte, como aprendí a lidiar un montón con el enojo antes, yo me enojaba mucho por todo, pero no solo en el periodismo, como en un montón de cosas en la vida que vos decís, che, loco, por ser mina, por haber nacido mina realmente, o sea, es la discriminación únicamente por el género. Y como que empecé a transformar todo ese enojo en cosas que pudieran serme útiles, no solo a mí, sino a todas las vivas que quisieran llegar a esos lugares. No me gusta mucho esa reticencia al chabón que realmente tiene ganas de cambiar o pensar de otra manera. Y la contradicción está bien y contradicción tenemos todos y todas y vamos a seguir teniendo porque hay un montón de cosas que te decían que estaban bien, que no están bien y que para cambiarlas tenés que reconocerlo. Entonces, es algo que vos antes creías que no era de esa manera y que va a terminar de ser. Y va a dejar de ser. Entonces, bueno, yo como que tenía bastante enojo con todo eso. Y nada, yo empecé a transformarlo, o sea, porque como enojarse es la primera reacción que uno puede llegar a tener y creo que la clave es como de alguna manera intentar ponerse en el lugar de otro y decir, che, está diciendo esta fatalidad, pero ¿por qué carajo la está diciendo? Y a partir de ahí, o sea, vos no te vas a, no vas a hacerte cargo de los mambos del otro, obviamente, o de la otra, pero sí vas a intentar hacer todo lo que esté a tu alcance para que esa opinión, por lo menos se le cruce por la cabeza repensarla, repreguntarse. Entonces, como que ahí está la clave. Yo nunca partí como, en esto que vos decías, de un lugar de hombres. Sí, es un lugar de hombres, pero yo ya lo dejé de llamar así al periodista. Más allá de que la mayor masa laboral la ocupen los varones, bueno, o sea, como que también parte de naturalizarlo me parece, es como nosotras ni siquiera pasar, atravesar ya ese filtro, porque no, no tiene sentido. Y en el análisis me pasó un poco lo mismo, o sea, yo soy media mandada, o sea, siempre fui como medio arrolladora. Entonces, era como que, más allá de lo que yo por ahí afrontaba algunas cosas con seguridad, más allá de que yo diga, bueno, no sé, por ahí me estoy errando, que te escuchan de otra manera. Después está obviamente lo que vos, lo genuina y lo sincera que seas vos con vos misma, como para decir, estoy diciendo algo que es cierto o estoy diciendo algo que no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Obviamente la parte de la capacitación, del aprendizaje, de las ganas de seguir entendiendo un juego que tiene un montón de misterios y que nunca se van a terminar de descubrir porque al final lo juegan seres humanos. Pero consiste en eso, o sea, es un proceso de aprendizaje re largo y no hay ningún atajo acá. Entonces, también saberse, me pasa mucho que tengo compañeros o que ahora convivo por ahí con compañeros que jugaron a la pelota, que cuentan el fútbol muy bien, que yo nunca me voy a poder, o sea, sería un error mío, o un error, yo mismo compararme con un varón que por ahí le tiraron una pelota a los cinco años y de los cinco años sabe precisamente cuándo la agarró con el empeine, con cara externa, con cara externa, de puntín, o qué pide cada jugada a yo que por ahí empecé a jugar a la pelota a los 16, ¿entendés? Entonces, inevitablemente el punto de partida es distinto. Y las varas para evaluarse tienen que obviamente tener en cuenta todo esto. Entonces yo jamás, no sé, me paro al lado de Juan Simón y le voy a poder refutar, obviamente le voy a preguntar, le voy a cuestionar, le voy a, siempre desde el lado de la curiosidad, de la intriga, del aprender, pero no me le voy a poner a decir, che, esto era así porque, ¿qué tengo que hacer yo con un tipo que jugó hoy? El mundial del 90, tipo, ¿no? Pasa eso, y pasa como en grandes esferas y en esferas más chicas. Yo lo que creo es que siempre tiene que haber respeto para cualquier punto de partida. O sea, que la piba que era la secretaria o que solamente daba información que daba así para la tele, eso ya se tiene que cortar porque yo no soy solamente un elemento transmisor que dicen, che, bueno, la formación es 4-3-3, como te la ponen en la pantalla, vos la emitís. No, o sea, como que también tengo, van a decir, sí, pero fíjate que el interior muchas veces, o sea, no sé, te quiero un ejemplo cualquiera, o que el lateral ataca el carril interno. No sé, como darle vos tu impronta a lo que querés decir y que no seas un mero hecho comunicacional de información.